Voy a tocar un par de los anrolitos, si se animan a bailar aquí está la pista Y si no a ver si nos acompañan con sus palitas, esta canción la cantaban los Yopis Gracias No me pregunto que me puede pasar, siento tanto como sus palitas, esta canción la cantaba Y en mi corazón procesa de la vida, y me parece que me puede morir, tanto como sus palitas, esta canción la cantaba Y siento que en tu beso voy a resistir esa actividad, que me haces en ese sabor, que voy a hacer ¡Uh! 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 Me vengo a mi sentado cuando voy a hablar Y siento que el cerebro va a alimentar Resolvirse cuando puedo pensar Ya esa chiquita yo la quiero de verdad Cuando voy a mi mente me esco así Y siento que en tu beso todo voy a decir Resolvirse cuando puedo pensar Y gracias a mi me es el sabor Que voy a hacer Gracias Bueno, veo que estoy cumpliendo con el objetivo de poner a la gente En la temporada o en la época De las carpas Les decían desarmadores a los primeros que aventaban Porque la gente llevaba siempre un poquito más Y todo esto Y ya que se habían acabado Ya aventaron a los músicos o a los actores Bueno, en este caso que yo soy un desarmador Me aventaron al final y ya estoy corriendo a la gente No sé, qué tal No sé, qué tal